Hoy os robo solamente unos segundos para saludaros, desearos un buen día y recordaros un principio sencillo de la sabiduría. Si deseamos borrar los enfrentamientos, la violencia, el malestar que hay en la social, solo tenemos que aprender cada uno de nosotros y aplicarlo una simple sentencia de la sabiduría. Aceptar, respetar y comprender que hay otras opciones, otras formas de ver la verdad, otros puntos de vista. Nada más por hoy, un besito, bendiciones, que lo paséis muy bien.